hola hola mis amigos y amigas de youtube nuevamente sean bienvenidos a este su canal en esta ocasión quiero enviar un cordial saludo para todos y cada uno de ustedes que son parte de mar y les presenta plantas y más muchísimas gracias mis amigos y amigas por ser parte de este canal y en esta ocasión quiero pues mostrarles mis jazmines al menos les voy a mostrar dos en esta ocasión este que les estoy presentando en este momento es el jazmín zamba observen qué hermosa esas flores vean qué belleza de flores las que tiene y esas son las maravillosas flores que nos regala este jazmín son unas flores muy pero muy pequeñitas pero el aroma es inmensamente agradable muy pero muy rico el aroma de este jazmín estas son las reproducciones que yo hice este año son los esquejes que corté de mi jazmín que tengo más viejito y vean cómo crecieron se mantuvieron en floración lo que es todo el verano mis amigos mis amigas y continúan floreciendo así que pues en esta ocasión están muy bonitos muy preciosos y es por eso que he tomado a bien dejárselos y mostrárselos nuevamente como podrán observar este que tengo por acá es un pequeño botoncito vean y ya acá pues algunas florcitas ya se caeron pero otras están allí muy pero muy lindas vean se los voy a mostrar a detalle para que ustedes puedan disfrutar de estas hermosísimas flores que nos regala este bellísimo jazmín samba como les digo tengo el jazmín samba tengo el jazmín gran duque y también tengo el jazmín de madagascar pero en esta ocasión pues les quiero mostrar este que es el jazmín samba y también les voy a mostrar el jazmín gran duque así que continúen con este vídeo mis amigos y amigas y pues como podrán observar acá este como les digo es una de las reproducciones que yo hice este año corte pequeños esquejes y los siempre y vean lo bonito que se me han dado están muy pero muy precioso les voy a mostrar el otro vean ahí está y al igual que éste está con una preciosísima floración vean qué belleza y eso no termina y mis amigos ya que vean lo precioso que se me ha puesto este jazmín d de bello de estas hermosísimas floraciones que me está regalando en este momento vean cómo está de lleno y de lleno de lleno de botones muy pero muy precioso y pues todo el año como les digo han pasado así floreciendo muy lindos muy hermosos vean cómo se ve eso de bonito vean y el aroma de este jazmín es riquísimo mis amigos y amigas así que por acá pues estos dos son jazmín gran son jazmín a zambac este que tengo por acá y este como les digo los dos son jazmín zambac vea ya en otros vídeos que yo les he subido mis amigos y amigas he dicho que tierra uso el fertilizante que les pongo y también lo que yo uso cuando tienen plagas así que pues este solamente es un vídeo para que ustedes vean lo bonitos que están lo hermosos que se han puesto y es por eso que se los quiero volver a mostrar o volver a dejar para que ustedes al igual que yo se deleiten con esta hermosísima floración que me están regalando estos hermosísimos jazmín es espero que puedan apreciar a detalle mis amigos y amigas ahí está muy precioso este jazmín y vean a su lado de hojas que tiene muy lindas muy hermosas bien así que pues este es mi jazmín zambac y les voy a mostrar mi hermoso jazmín gran duque y bueno pues mis amigos y amigas ya nos movimos del lugar y por acá está mi precioso jazmín gran duque observen estas flores son aún más hermosas que las otras vean qué preciosura de flores muy hermosas y este jazmín mis amigos como les digo es el jazmín gran duque y se los voy a presentar se los voy a dejar observen cómo está de hermoso les quiero mostrar la floración que me está regalando en este momento vean qué hermosura de flores las que me está regalando este jazmín mis amigos y amigas como les digo este jazmín es el jazmín gran duque es una flor un poquito más grande que la otra y es una flor que está común como crespita esa es la forma que tienen estas hermosísimas flores y vean el follaje tan lindo que tiene esta plantita muy pero muy hermosa observen las reproducciones del jazmín este jazmín mis amigos es por esqueje como podrán observar vean aquí pues corté una pequeña rama y la sembré y como podrán observar ya se me dio ahí está ya se pegó ya están las nuevas hojitas así que ya está muy pero muy preciosa por ahí vean y el aroma de esta flor es riquísimo mis amigos vean qué hermosa flor la que me regala este jazmín gran duque vean también esta planta pues en algunos otros países se conoce con el nombre de gemela ese es el nombre que le dan también pero pues yo acá la he comprado con el nombre de jazmín gran duque como podrán escuchar por ahí pues se escuchan truenos y es que pues viene una riquísima lluvia que pues eso les hace mucho bien a nuestra plantita aunque cuando están así en floración estas flores tienden a ponerse negras les voy a mostrar cómo se ponen cuando pues les cae agua vean las flores se ponen así en un poco negras pero pues la planta necesita esa agua así que no podemos hacer nada para evitar que pues esas flores se mojen y vean qué chulada de planta la que tengo por acá observen muy pero muy hermoso mi bellísimo jazmín gran duque así que ahí está mis amigos y amigas como les digo pues estos son dos de mis jazmines uno es el jazmín samba y este otro pues el jazmín gran duque los que les he querido presentar en esta ocasión para que observen lo hermosas que están esas flores que me están regalando y lo linda que son estas bellísimas flores vean muy pero muy preciosas muy hermosas yo estoy fascinada esta planta la tengo bastante cerca de la puerta les voy a mostrar ahí está la entrada y pues la tengo ahí porque el aroma es exquisito se siente de bastante lejos se siente ese aroma así que ahí la tengo para disfrutarla un poco más vean bellísima mi hermosísima plantita y yo pues feliz de tenerla acá de cuidarla y mimarla para que ella me regale esas bellísimas flores que siempre me regala mi hermosísimo jazmín gran duque así que pues mis amigos y amigas he querido pues dejarles este corto vídeo espero que sea de su agrado y es solamente como les digo para mostrarles mis preciosas flores de jazmín jazmín samba y este hermosísimo jazmín gran duque así que pues mis amigos y amigas me voy despidiendo cuídense y será hasta la próxima adiós y 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 Gracias por ver el video.